Hermo Velasco Barrera, bienvenido a la tercera emisión de Zona 3 Noticias en esta tarde de lunes, lunes 13 de agosto del 2018. Inicio de semana y aquí estamos con toda la actitud, con todas las ganas y por supuesto mucha información de toda índole que le daremos a conocer y en torno a la cual reflexionaremos, haremos análisis y por supuesto como siempre, como cada tarde, esperamos su participación, la vía de contacto 33 18 80 76 41. Le invito a que a partir de este momento también a través de Twitter mantengamos este diálogo permanente, abierto y plural, arroba Zona 3 Noticias, arroba G Velasco B, mi cuenta personal desde luego a sus órdenes. Agradezco al equipo que hace posible esta tercera emisión en la producción Laura Mora, en la redacción Dulce Rodríguez y en los controles Ignacio Valdivia. Gracias a todos ellos y sobre todo gracias a usted que tarde a tarde nos acompaña. Vamos por lo pronto a un resumen con lo más importante. Hay dos detenidos y se han girado cinco órdenes de aprehensión por el hallazgo de diez cuerpos en una fosa clandestina en Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara. Indicó que suman 21 cuerpos los localizados en Tlajomulco, así lo dijo el secretario general de gobierno Roberto López Lara. Continúan las investigaciones que iniciaron este fin de semana en una casa en el fraccionamiento Lomas del Mirador, en el municipio de Tlajomulco, donde se localizó un cadáver en un patio. Así lo informó Raúl Sánchez Jiménez, fiscal general del estado. Aunque el estado de salud de Elizabeth de la Rosa es delicado y aún faltaban cinco cirugías de injerto de piel y 45 días de estancia para su recuperación en Galveston, Texas, fue decisión de su familia que regresara a Guadalajara para continuar su tratamiento. Así lo aseguró el secretario de salud Alfonso Petersen Fara, quien garantizó que se le dará seguimiento a su proceso. Camión del transporte público de la ruta 187 se volcó en la carretera que va de Tlajomulco a Lomas de la Tejeda, dejando un saldo de 18 personas lesionadas que fueron trasladadas a diferentes hospitales del municipio. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Sergio Jaime Santos, asegura que los robos y delitos en corredores gastronómicos como Providencia y Chapultepec han disminuido y añadió que el 70% de restaurantes grandes y medianos en Guadalajara cuentan con cámaras de seguridad. Zona Nacional Y vamos a lo más relevante en el ámbito nacional, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el arquitecto Rogelio Jiménez será director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Detalló que dentro de los proyectos encargados a Fonatur estará el tren de la península de Yucatán. La exlíder del Magisterio, Elvester Gordillo, solicitó un amparo contra cualquier nueva orden de aprehensión que haya sido librada en su contra por un juez del sistema oral acusatorio. Según registros judiciales, el juicio de garantías presentado por Gordillo Morales también busca combatir alguna comparecencia con uso de la fuerza pública sin haber sido previamente citada. Zona Internacional Al menos dieciocho personas resultaron heridas y más de seis mil casas afectadas por un temblor de magnitud cinco que sacudió este lunes el suroeste de la provincia china de Yunnan. Así lo informaron las autoridades locales. El secretario de defensa de Estados Unidos, James Mattis, se reunió este lunes en Brasilia con los ministros brasileños de relaciones exteriores Aloysio Núñez y de la defensa el general Joaquín Silva, con los que abordó asuntos de derechos humanos y el papel de ambos países en misiones de paz. Cuba dio inicio este día en el que el fallecido líder Fidel Castro cumpliría noventa y dos años al proceso de consulta popular de tres meses de la nueva constitución del país en la que unos diez millones de ciudadanos están llamados a formular propuestas sobre el proyecto. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores se ubica este jueves en punto setenta y nueve por ciento a la alza con cuarenta y ocho mil setecientas sesenta y siete unidades. El dólar se cotiza a la compra en dieciocho punto sesenta y a la venta en diecinueve punto cuarenta. El euro se cotiza a la compra en veintiuno punto setenta y nueve y a la venta en veintiuno punto ochenta y tres. Finestra presentó